... Muy buenas tardes, ¿qué tal? Jornada la de hoy marcada sin duda por esos actos con motivo del Día Internacional contra la violencia de género que se celebrará mañana sábado 25 de noviembre. Y es que en lo que va de año son ya 45 las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o de sus exparejas. La última esta misma mañana. El Ayuntamiento de Algeciras ha celebrado hoy un acto institucional con motivo del Día contra la violencia de género que se conmemora mañana 25 de noviembre. Representantes del equipo de gobierno, la Corporación Municipal, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y miembros de colectivos de la ciudad se han sumado al manifiesto de rechazo contra la violencia machista. También la Asociación de Mujeres Victoria Ken se ha sumado a esta denuncia pública arropada por diferentes asociaciones de la ciudad, centros de enseñanza, partidos políticos y numerosos ciudadanos. Acelerar la electrificación de la Algeciras-Bobadilla. Este es el objetivo de las reuniones que en los próximos días se mantendrán entre las directoras generales de Explotación y Construcción de Adif y Transporte de Red Eléctrica. Lo ha anunciado el alcalde Cosinazo de Andaluz. La intención es seguir coordinando actuaciones y proyectos necesarios para avanzar en el tramo ferroviario. La empresa Endesa ha comunicado al Ayuntamiento de Algeciras que se va a llevar a cabo una nueva interrupción del suministro eléctrico que en esta ocasión tendrá lugar el próximo domingo 26. Afectará a varias calles de la zona centro, entre ellas las calles Bailén, Plaza Alta, Calle Ancha y Calle Convento. El Ayuntamiento de Algeciras ha celebrado hoy un acto institucional como tipo del Día contra la Violencia de Género que se conmemora mañana, sábado 25 de noviembre. Representantes del equipo de gobierno de la Corporación Municipal y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado así como miembros de diferentes colectivos de la ciudad se han sumado al manifiesto de rechazo contra la violencia machista. Una lacra social que se ha cobrado la vida de 900 mujeres en los últimos 15 años. Catarina, 35 años, vivía en Vinaros, un municipio de Castellón. Es la última víctima mortal de la violencia machista. Su expareja le ha disparado esta mañana en la puerta de su casa. Estaba embarazada. Su nombre se suma a una lista formada por casi medio centenar de mujeres que este año han perdido la vida en España a manos de sus parejas o exparejas. Son, junto a sus hijos, las víctimas del maltrato. Hoy, en su recuerdo, se ha guardado un minuto de silencio en el Ayuntamiento de Algeciras durante el acto institucional convocado con motivo del Día contra la Violencia de Género que se conmemora mañana, 25 de noviembre. El acto se ha celebrado en el Salón de Plenos, donde se han dado citas representantes del equipo de gobierno, la Corporación Municipal, representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como diferentes colectivos de la ciudad que se han adherido a un manifiesto de rechazo de la violencia machista. Reconocer la importancia de trabajar en la erradicación de actitudes y comportamientos cotidianos que, instalados en la vida diaria, producen y perpetúan la desigualdad, origen de la violencia de género. Reafirmamos nuestro compromiso con los derechos fundamentales de la infancia y resaltamos nuestra preocupación por el índice de aumento de menores asesinados a manos de sus padres como instrumento de control y poder sobre las mujeres. Redoblar nuestro compromiso a no reducir recursos, servicios o presupuestos para combatir la violencia machista y apoyar a las víctimas. Desde el Ayuntamiento recuerdan que la violencia de género es una cuestión de todos, es un asunto de Estado que requiere el compromiso de la sociedad en su conjunto. La violencia de género es responsabilidad de todos, instituciones, partidos políticos, asociaciones, en definitiva una cuestión de Estado que nos afecta, como hemos dicho antes, a todos los españoles. Para denunciar los malos tratos hay un teléfono, es el 016, es gratuito y no queda reflejado en la factura del teléfono. Y no solo el acto institucional ha marcado esta jornada de lucha contra la violencia de género, pero también la Asociación de Mujeres Progresistas Victoria Kent se ha sumado a esta denuncia pública contra esta lacra social arropada por diferentes asociaciones de la ciudad, centros de enseñanza, partidos políticos y multitud de ciudadanos. Todos han querido gritar basta contra la violencia de género y mostrar su apoyo a las víctimas. Basta ya, con el maltrato no hay trato, son algunas de las consignas utilizadas por la sociedad algecireña en su lucha contra el maltrato. Decenas de personas se han concentrado esta mañana en la Plaza Andalucía para mostrar su repulsa contra esta lacra social y mostrar su apoyo a las víctimas. Pero desde la Asociación de Mujeres Progresistas Victoria Kent recuerdan, la lucha no es solo el 25 de noviembre, es todos y cada uno de los días del año. El de hoy es un acto importante que tenemos que llevar en nuestro día a día y llevarlo a todos los aspectos de nuestra vida, en todo momento. La marcha ha partido desde la Plaza de Andalucía y ha llegado hasta la Plaza Alta. Allí se ha leído un manifiesto en el que partidos políticos, asociaciones, colectivos y centros educativos han mostrado su repulsa contra la violencia de género. Trabajar por la igualdad real es una de las defensas más importantes frente a la violencia machista. No podemos mirar para otro lado. Cada víctima es responsabilidad nuestra. Un problema que atenta directamente contra los pilares de la democracia. Hay que prevenir, reconozcamos la importancia de la educación en ello. Cada víctima debe ser un dolor compartida. Unamos nuestra voz por la justicia. Trabajemos por la igualdad dentro de la diversidad. Por unos derechos humanos reales. Queremos una vida basada en la convivencia y en la igualdad. Seamos pilares en la construcción del mundo que queremos. En lo que va de año son ya 45 las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. La última esta misma mañana. Estaba embarazada. Preocupa y mucho además el repunte de casos de maltrato entre jóvenes y adolescentes. Y es para que lo pensemos. Mucha culpa de esto la tienen las redes sociales. El control que hay a través de las redes sociales. Que en un momento dado se hace como un juego. Pero que deriva en casos de violencia y de ahí a más. Porque la violencia no es nada más. Empieza por eso. Por pequeños actos de control que van derivando en cosas más grandes. Por eso desde Victoria Kent lanzan este mensaje a todas las víctimas. Que no se callen. Que estamos aquí. Que somos muchos. Fíjate la de gente que nos hemos congregado hoy aquí. Y somos muchos que estamos para ayudarlas. Pero que para ayudarlas tienen que hacer lo más importante. Que es la denuncia. Si la denuncia no lo podemos hacer nada. No se puede poner esa protección tan grande que hay para ellas. Tienen que denunciar. Y como les decíamos, los ciudadanos algecireños también se han sumado a este acto de repulsa contra la violencia de género. Desde los más jóvenes hasta los mayores han querido gritar, como decimos, basta contra esta lacra social que se ha cobrado la vida de 45 mujeres en lo que va de año. Es importante concienciar a la sociedad y animar a las víctimas a que denuncien para acabar con esa situación de maltrato. Necesitamos bastante apoyo. Pocas personas han venido. Pero necesitamos más gente para apoyar. Eso no lleva a nada nada más que a sufrimiento. Y que las cosas no se llevan bien por lo que sea. O hay diferentes opiniones, que se hablen. Pero que no se llegue a ese término. Que eso es cruel. Emilia, a los padres, a los abuelos, a los niños. Que eso es, vamos, ya el límite. Que mejor hablar y ponerlo en manos de especialistas. Y que eso, que se acabe, que se acabe ya porque nos está destruyendo. A todos nos afecta. Que no solamente las mujeres, que también hay hombres por mujeres maltratadoras. Que no porque seamos mujeres vamos a decir que son los hombres nada más. La mayoría son hombres. Pero también hay muchas mujeres que maltratan a los hombres. Aunque nosotros seamos un grupo de personas mayores, eso no significa que la violencia también esté escondida en ellos. Los mayores también existe la violencia. Y además una violencia que es acumulada durante muchos años. De que son jóvenes hasta que son mayores. Entonces también ellos tienen que colaborar en esta lucha contra la violencia. No solo los jóvenes. Y la Policía Nacional presenta un código electrónico actualizado contra la violencia de género y doméstica. Recopila la legislación internacional, nacional y autonómica más relevante. Y pretende constituirse en un útil instrumento de consulta para los profesionales que trabajan en la erradicación de esta lacra. El director general de la Policía y el director de la Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado han presidido el acto de presentación de un nuevo código electrónico actualizado contra la violencia de género y doméstica que ha reunido en Madrid a profesionales especializados en la lucha contra la violencia sobre las mujeres. Los códigos electrónicos del BOE ofrecen gratis en PDF y EPUB desde su página web la legislación más relevante agrupada por materias. En este caso la violencia de género y doméstica a disposición de cualquier institución o persona que desee consultarlo. La colección con sus 180 títulos actualizados a diario contabiliza más de 8 millones de descargas. La iniciativa de crear un código electrónico surgió el pasado mes de mayo instancia de la unidad de atención a la familia y a la mujer de la Comisaría General de la Policía Judicial. Un acuerdo de colaboración suscrito entre la Dirección General de la Policía y la Agencia Estatal del Boletín del Estado puso en marcha el plan para llevar a cabo su elaboración. Tras varios meses de recopilación y selección de normativa el código reúne la legislación internacional, nacional y autonómica más relevante y pretende constituirse en un útil instrumento de consulta para cualquier institución o persona que podrá ceder gratis al mismo a través de la web del Boletín Oficial del Estado que ven en sus pantallas. ADIF está trabajando en el desarrollo de los proyectos de electrificación de la línea Bobadilla-Algeciras. Para la electrificación sea efectiva, es necesario la construcción de dos subestaciones que den cobertura a la línea ubicadas en Ronda y Marchenilla. La planificación de instalaciones a desarrollar durante el periodo 2015-2020 incluye un anexo con otras actuaciones precisas entre las que figuran las subestaciones de Ronda y Marchenilla lo que permite solicitar su inclusión en dicha planificación periódica de ser necesaria. Si bien estas dos subestaciones no se incluyeron en el plan de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica, sí figuran en el anexo en el que se relacionan aquellas otras instalaciones que habría que construir en un periodo posterior. Ese anexo permite, en caso de ser necesario, que ADIF solicite la inclusión de estas dos subestaciones en el plan actual 2015-2020 una vez que los proyectos constructivos de las subestaciones estén finalizados. ADIF está trabajando precisamente en esos proyectos constructivos. Además, ha iniciado ya el proceso para la contratación de la asistencia técnica para la realización de los proyectos constructivos del tramo Boadilla-Ronda, línea aérea de contacto, instalaciones de seguridad y otros servicios afectados. Del mismo modo, se está tramitando el pliego para la contratación de los proyectos correspondientes al segundo tramo, el Ronda-Algeciras. El proyecto debe identificar también y dar solución constructiva adecuada a los servicios afectados por la electrificación, como pueden ser líneas de alta y baja tensión o telefonía, conductores y colectores de agua, comunidades regantes, etc. En este mismo contrato también se contempla la redacción de un segundo proyecto correspondiente a las instalaciones de seguridad. Nuevos enclavamientos electrónicos, nuevas señales luminosas y balizas, bloqueo automático, contadores de ejes, entre otros. Y acelerar la electrificación del Algeciras Boadilla, este es el objeto de las reuniones que en los próximos días se desarrollarán entre las directoras generales de explotación y construcción de EADIF, Isabel Pardo, y transporte de red eléctrica Eva Pagán. Lo ha anunciado el alcalde José Ignacio Landaluce, la intención es seguir coordinando las actuaciones y proyectos necesarios para avanzar en el tramo ferroviario. El alcalde de Algeciras, Cuestionazo Landaluce, ha explicado que se ha puesto en contacto con distintos responsables de las empresas, administradoras de las infraestructuras ferroviarias y red eléctrica de España, dependientes de los Ministerios de Fomento y Energía, Turismo y Agenda Digital del Gobierno, para conocer de primera mano los avances y planificación prevista para la electrificación de la línea entre Algeciras y Boadilla. A este respecto, cabe destacar que, según han informado desde EADIF, para el tramo comprendido entre Ronda y Boadilla, el pasado 14 de septiembre se inició la contratación del expediente Asistencia Técnica para la realización de los proyectos constructivos para la electrificación de la línea Boadilla-Ronda y servicios afectados. El proyecto se realizará en este tramo de 70 kilómetros perteneciente a la línea Boadilla-Algeciras de vía única sin electrificar. En el mismo contrato, se contempla, además, la redacción de un segundo proyecto de instalaciones de seguridad, que se ven afectadas por la instalación del nuevo sistema de electrificación. Finalmente, el alcalde de Algeciras, José Ignacio Andaluce, ha apostado por seguir trabajando, como se viene haciendo a punta, desde la coordinación y la apuesta decidida por esta red de ferrocarril, Algeciras-Bobadilla, con doble prioridad al estar integrada en dos de los nueve corredores europeos, Atlántico y Mediterráneo, y que responde a las posibilidades de crecimiento en la actividad económica y de generación de empleo por parte del primer puerto de España y del Mediterráneo y las empresas que forman el polo industrial más importante del país. El Ayuntamiento de Algeciras, a través de la Delegación Municipal de Medio Ambiente, ha participado en una reunión en la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Sevilla para la puesta en marcha de la aprobación de la Estrategia Andaluza de Calidad del Aire. Dicha estrategia se ha planteado orientándola hacia las particularidades existentes en nuestro territorio para lograr que los objetivos sean más adecuados, partiendo del análisis de todas las zonas en las que se divide Andalucía y considerando los principales contaminantes y sus valores. Como resultado de este análisis, se identificaron las zonas en las que resulta obligatoria o facultativa la aprobación de planes de mejora de calidad del aire y se acordó comenzar a plantear objetivos alcanzables para lo cual se dispondrá de una serie de medidas particularizadas para aplicar a cada contaminante. La Andaluce y el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Algeciras reitera de esta manera el compromiso adquirido con toda la ciudadanía respecto a la de adoptar una solución definitiva a los episodios de olores existentes en la ciudad y que desde este verano se han visto agravados. La Andaluce insiste en que tal y como se pusiera de manifiesto la reunión que se produjo en el Ayuntamiento con todos los implicados en este asunto, junto a Andalucía, Capitanía Marítima o la Autoridad Portuaria o empresas afincadas en las inmediaciones del puerto de Algeciras, la prioridad por encima de todo es la salud de los ciudadanos. La Estrategia Andaluza para la Mejora de la Calidad del Aire también contempla la contaminación acústica y lumínica, ya que como se explicó en la reunión, afectan en gran medida a la atmósfera. De ahí que Laura Ruiz, la delegada de alumbrado en el Ayuntamiento de la Ciudad, hiciera especial hincapié en la importancia que tiene para el equipo de gobierno la renovación integral del alumbrado público de la ciudad, ya que es una luminaria adaptada a la normativa de contaminación lumínica que tiene la capacidad de inhibir los radicales libres que contribuyen a bajar los niveles de ozono durante la noche. Cambiamos de asunto. La concejal no adscrita del Ayuntamiento de Algeciras, María José Jiménez Izquierdo, llevará a Pleno Municipal para su aprobación, si procede, una moción sobre el Plan Director de Infraestructuras del puerto Bahía de Algeciras. La concejal pedirá a la Corporación Municipal que la expansión del puerto no se realice hacia el sur, afectando así al Parque Natural del Estrecho. El Plan Director de Infraestructuras del puerto Bahía de Algeciras es un proyecto que recoge las alternativas existentes para el crecimiento del puerto. Centra su desarrollo en el tráfico de contenedores, que es la actividad portuaria que más ha crecido en los últimos años. Actualmente se encuentra en proceso de evaluación ambiental estratégica. Según afirma la concejal no adscrita del Ayuntamiento, María José Jiménez, entre las opciones existentes, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras tiene proyectado una ampliación por el sur que afectaría al Parque Natural de los Alcornocales, parte de la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo. Según Jiménez, podría poner en peligro la declaración y protección de esta reserva. La concejal asegura en un comunicado que a esta ampliación se ponen tanto FAPAXA como la Plataforma de Vecinos de Getares y San García y grupos ecologistas como Agaden. Señala que las playas del Rinconcillo y Getares están a salvo en este tipo de ampliaciones gracias a un acuerdo puerto-ayuntamiento. No ocurre lo mismo con la playa del Chinarral. Por eso es que, en la moción que presentará a Pleno, María José Jiménez pedirá, en primer lugar, que el consistorio se posicione en contra de esta ampliación portuaria hacia el sur. En segundo lugar, que se solicite la desafectación de la playa del Chinarral. Y, por último, que el ayuntamiento presente alegaciones al nuevo Plan Director de Infraestructuras del Puerto en todas sus fases para obligar a la autoridad portuaria a negociar o a desarrollar otra de las alternativas existentes en el proyecto de ampliación que no sea tan perjudicial para la población y el Parque Natural del Estrecho. Más noticias. El Grupo Municipal de Izquierda Unida, en el consistorio algecireño, ha registrado una solicitud de convocatoria urgente de la Comisión de Seguimiento de la Gestión del Alcalde, en el que solicita la comparecencia de José Ignacio Landaluce para aclarar el presunto uso de medios públicos municipales en los desplazamientos que efectúa en su calidad de senador. Quieren saber si los vehículos del consistorio desplazan al senador a estas ciudades de tren, a aeropuertos o a las visitas que, en su calidad de senador, hace a las obras del Algeciras bobadilla, por citar solo algunos ejemplos. La empresa Endesa ha comunicado al Ayuntamiento de Algeciras que se van a llevar a cabo una nueva interrupción del suministro eléctrico, que en esta ocasión tendrá lugar el próximo domingo, día 26, y afectará a varias calles de la zona centro. Durante esa jornada y en horario comprendido entre las 8 y 9 y media y entre la 1 y media y las 3 de la tarde, los cortes de luz se dejarán sin servicio a los abonados de las calles Bailén, Cánovas del Castillo, General Castaños, Joaquín Costa, José Antonio, Primo de Rivera, Murillo y Muro y Prín. El mismo día 26 también se interrumpirá el suministro eléctrico, en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde, en las calles Alfonso 11, Plaza Alta, Escalinata, Murillo, General Primo de Rivera, Pablo Mayallo y Regino Martínez. La empresa indica que esos cortes se llevan a cabo para incrementar la calidad del servicio eléctrico y que son trabajos de mantenimiento y de mejora en la red de distribución. Endesa pone a disposición del ciudadano el teléfono gratuito 900 850 840 y la web www.endesadistribucion.es para aquellos que quieran alguna información adicional. Y les contamos ahora que un algecireño se ha llevado 283.113 euros en el sorteo de la Bonoloto. El número sellado en la Administración 22.355 de Algeciras en la avenida Fuerzas Armadas 1 es uno de los dos acertantes de primera categoría en el sorteo de este miércoles de la Bonoloto junto a otro validado en Zaragoza. El 35º Congreso de Periodistas del Estrecho fruto del convenio de colaboración entre la Asociación de la Prensa del Campo de Gibraltar y la Asociación de Periodistas del Norte de Marruecos fue inaugurado ayer tarde en Gibraltar en un acto que presidió el ministro principal, Fabián Picardo junto con los presidentes de las dos asociaciones de periodistas Javier Martínez y Mustafa Labasi así como la decana del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía Eva Navarrete. Los presidentes de las dos asociaciones de periodistas manifestaron durante el acto de apertura celebrado en el Hotel Caleta su satisfacción por el hecho de que este congreso se celebre por primera vez en Gibraltar y que en opinión de la decana del Colegio Andaluz aseguró que a los periodistas de uno y otro lado nos unen muchas cosas entre ellas la de apostar por hacer nuestro trabajo por encima de trabas y de fronteras. El periodista, escritor y director del Centro Andaluz de la Letra Juan José Tellez ha abierto hoy viernes la segunda jornada del Congreso que a lo largo del día concentra la mayor parte de las ponencias y la mesa redonda incluidas en el programa y que cuenta con otras ponencias la de Abdeslam Damón secretario general de la Red de Mediterráneas y Medinas y desarrollo del patrimonio. El profesor Clive Fairanson director del Museo de Gibraltar incluidos en el ambicioso programa se encuentran mesas redondas como la que abordará la literatura del estrecho con Paloma Fernández Gomá escritora delegada en Cádiz de la Asociación Colegiada de Escritores y fundadora y directora de la revista Dos Orillas Ojalal Gondali escritor, poeta y jefe del Departamento de Cultura del diario Alitaib Itchirati y Trino Cruz poeta y escritor gibraltareño en lo que respecta a la jornada de mañana sábado en el transcurso de la misma se llevarán a cabo actividades para que los congresistas puedan conocer el rico patrimonio histórico y cultural de Gibraltar así como en su actual desarrollo turístico como suele ser habitual el 35 Congreso de Periodistas del Estrecho llegará a su fin en la jornada del domingo con la obligada reunión para elaborar las conclusiones por parte de las dos delegaciones participantes y con la ya tradicional entrega de diplomas cabe mencionar que previamente se habrá hecho entrega de la quinta edición del premio John Morgasar establecido desde hace ahora cinco años para honrar a memoria al desaparecido periodista gibraltareño que fuera director del Gibraltar Kronik socio de la Asociación de la Prensa del Campo de Gibraltar y socio honorífico de la Asociación de Periodistas del Norte de Marrueco habitual y activo participante durante años de los congresos de periodistas del Estrecho La muralla del Estrecho es la segunda edición ampliada de la obra de investigación del presidente del Instituto de Estudios Campo Gibraltareños Ángel Saif la presentó ayer en el Centro Documental José Luis Cano el libro recoge a lo largo de sus 348 páginas un análisis histórico de los más de 300 búnkeres y fortificaciones que existen a lo largo y ancho de la comarca la presentación estuvo acompañada por la proyección de las fotografías de Jorge Pérez Casi 400 páginas de un estudio en el que lleva inmerso más de una década dedicado a los más de 300 búnkeres y fortificaciones que existen de distinto uso y grado de conservación y que se construyeron desde Guadiaro hasta Cabo Roche en Conil tras el final de la Guerra Civil Española ante las informaciones que apuntaban a la preparación de un ataque franco-británico a las costas de la zona Son unos elementos muy típicos que ayudan a configurar el paisaje del campo de Gibraltar ese paisaje más reconocible tanto por la gente de aquí como de los que vienen de fuera y pensamos que es un elemento que sirve para explicar nuestra historia y que está teniendo cada vez mayor aceptación por parte de los campos gibraltareños y a eso dedicamos este libro La teniente alcalde y delegada de Cultura Pilar Pintor felicitó al Instituto de Estudios Campos Gibraltareños en este caso a su presidente por ese trabajo que puede traer futuros proyectos que divulguen y mentalizar al ciudadano para que vea estos elementos históricos como un elemento importante de nuestro patrimonio Pues felicitarle tanto a él como a Jorge porque creo que esto puede traer futuros proyectos que vengan al final a lo que él decía a esa divulgación sobre todo de mentalizar al ciudadano en que lo vea como un elemento importante patrimonial que además puede tener un uso sin quitarle el rigor histórico además y como digo puede cuajar en futuros proyectos En ese sentido Luis Ángel Fernández como presidente de la Mancomunidad puso en valor el trabajo del Instituto Comarcal de cara a la potencialización de todas las riquezas del campo y el altar para darlas a conocer a los ciudadanos Han hecho una labor de reordenación de los conceptos el libro que va a presentar hoy Ángel Saez lógicamente hacía falta también localizar y tener bien presentes pues toda una época de fortines y de edificaciones que es parte de nuestra historia no precisamente a lo mejor de la mejor en cuanto al por qué nacieron pero sí realmente de lo mejor en cuanto a que realmente existen y a que forman parte de nuestro pasado Y la Mancomunidad del campo de Gibraltar ha vuelto a reunir a los miembros de la sección sexta del Instituto de Estudios Campo Gibraltareños para compartir y analizar un amplio programa literario que mediante las ocho ponencias presentadas reflejan la riqueza narrativa y poética de la comarca se trata de la octava edición de los encuentros literarios que en esta ocasión ha contado como novedad con una ponencia cantada La presente edición ha contado con la novedad de poder disfrutar de las letras de autores campogibraltareños en la voz del cantautor Manuel Báez para unar sentimiento palabra y melodía en su ponencia cantada El presidente de la sección Juan Emilio Ríos analizó la obra de José Román polifacético artista que da nombre al importante colectivo cultural algecireño una ponencia junto al estudio de un autor clásico protagonista indiscutible de los siglos 17 Desgraciadamente el campo de Gibraltar pues carece de un corpus de críticos literarios que nos digan qué obras son buenas qué obras son malas entonces nosotros mismos que somos los creadores pues nos metemos en el papel de crítico de investigador y vamos a hacer trabajos acerca de autores y obras del campo de Gibraltar de todos los tiempos la intención la intención es que no solamente hoy se puedan escuchar estas ponencias sino que luego van a estar presentes en la página web del instituto de estudios y la idea también es publicarlas en papel dentro de un almoraima el programa académico contó igualmente con el estudio realizado por Juan Antonio Palacios trabajo en el que el autor deja constancia de la riqueza creativa y el importante valor aportado por el humor gráfico de Carlos Villanueva ilustrador y creador que día a día durante 28 años ha plasmado su particular visión de la actualidad en la prensa escrita comarcal este análisis del presente creativo y literario se unió el recuerdo y el reconocimiento a la gran comunicadora Juan Amari Moreno Tobar mediante ponencia de Carmen Sánchez y Nuria Ruiz que desgranaron su perfil como mujer y artista finalmente y como expresión de la actualidad literaria campogero-altareña presente y futuro de nuestra literatura comarcal presentaron sus trabajos autores como Nuria Ruiz vida y obra de Rosa Romojarro Josefina Núñez Montoya y Marilenco Sano El artista Francisco Rodríguez Arevalo recogió anoche en el Teatro Municipal Florida de Algeciras el testigo del ex matador de toros Miguel Ramos Zambrana Miguelete quien en los últimos años ha sido el encargado mediante sus anécdotas de recaudar fondos para la campaña de Navidad con Amor con el monólogo de Arevalo que contó con la participación de la Academia de Baile de Lola Ponce y Rocío Guirado da su pistoletazo de salida en la tradicional campaña benéfica de Radio Algeciras Cadena Ser y mañana se clausura la exposición La Trocha el camino entre dos aguas de Algeciras de los investigadores José Juan Iborra y Jesús Mantecón una muestra que ha albergado el Museo Municipal desde el mes de septiembre los visitantes han podido conocer la trayectoria del camino de la trocha que comienza en la Plaza Alta y finaliza en el Cerro de Torrejosa a través de paneles ilustrados y acompañados de información también han podido realizar un viaje virtual siguiendo los trazados del itinerario se trata de la vía de comunicación más antigua de Occidente siendo además el único lugar del mundo donde la vertiente atlántica y mediterránea están separadas por tan solo 23 kilómetros y medio fue además una vía comercial importante desde el siglo VI antes de Cristo consideramos que era un camino más dentro de la exuberante red de caminos que tenemos aquí en el Parque Natural pero conforme vamos investigando vemos que la trocha es mucho más que un camino que una senda normal que comunica dos hitos sino que la trocha es uno de los caminos más importantes dentro de la historia antigua de aquí de España han sido muchas muchas nuevas salidas de campo las que hemos tenido que hacer y ya incluso fuera de Andalucía y por tanto yo creo que puede ser interesante que puede tener ciertas curiosidades esta es toda la actualidad de Algeciras a esta hora nosotros lo dejamos aquí les dejamos con la previsión meteorológica y con toda la actualidad deportiva con toda la previa del fin de semana y con el programa libre directo con toda la información del Algeciras Club de Fútbol lo dejamos aquí pero recuerden que el lunes a las 9 más información aquí en Onda Algeciras Televisión que pasen muy buen fin de semana para pidamos s umes chicos a los Pa y si